No, no se lo veta más. No, no se lo veta más. ¿Qué santísimo? No, no, no. ¿Cómo podemos enterarnos? Estoy siguiendo las noticias en mi teléfono. ¿Qué fue? No, no puede ser. ¿Qué? El bus salió de Ancash y pasó por Recuay. Ay, Dios mío. Somos nada. Somos nada. Vaya Ancheca, nos van a disculpar, pero Yuli tiene que descansar por prescripción médica. Sí, claro, obvio. Vaya, sí. No, no se lo veta más. Aún tengo la ilusión de disfrutar de tu compañía en la cumbre gastronómica. Solo iré si vienes conmigo. Cariños, Diego.